El Verdadero Amor 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 Todos los interagimos llevallados, pequeños destructores, todos los independientes en las zonas, esquinas locos, esta noche, esquinas locos siguiendo su nombre, con celito y grito, hoy y siempre y para siempre. Es el amor, se nos escapa en el aire, es inevitable y hoy te toca perder. Ya no llores, su ausencia, mira, en el yo no soy. Mariana y pura piratería fina, los suites locos, el tuercas, con cortes, el club baila conmigo, organización saca la bota, el club baila contigo. Mariana y pura piratería fina, los suites locos, el club baila contigo. Es el amor, rivera contigo, si. Jesús ¡Suscríbete al canal!